El doctor Guido Gómez Mazara estuvo en los estudios de Impolíticamente Correcto y nos se dio una entrevista que usted va a ver a continuación en la cual entre otros temas nos revela las alianzas que él estaría dispuesto a hacer para derrocar internamente al candidato a la reelección Luis Abinader, pero también nos habla de quién hacia afuera él ve como su adversario y no se podía quedar el tema de la Cámara de Cuentas. Ahí se da un debate entre el doctor Guido Gómez Mazara y un servidor que usted va a escuchar a continuación y digo a escuchar porque caramba nos jugó, no sé yo, una mala pasada el destino, pero atentos porque usted ahora va a escuchar de manera íntegra las declaraciones exclusivas del doctor Gómez Mazara sobre las cuales el presidente Luis Abinader tendrá preocupación después de escuchar lo que Guido dice acá. Adelante producción. Presencia obligada en Impolíticamente Correcto, Guido Gómez Mazara porque hay varios hechos muy confusos en el ambiente. Yo no sé si usted tiene conciencia de lo que implica lo que está ocurriendo actualmente en la Cámara de Cuentas, pero también voy a abordar a Guido con un tema que he citado en esta plataforma y tiene que ver con las últimas jugadas de Luis Abinader y también hablar de un error que me parece que están cometiendo tanto Guido como el ingeniero Ramón Alburquerque. Pero primero Guido, la pregunta del millón, ¿qué rayos está pasando en la Cámara de Cuentas? Porque lo que estamos viendo es simplemente histórico. Ok, gracias por la invitación. Dale. Lo que pasa en la Cámara de Cuentas es el resultado de cómo el espíritu de la institucionalidad en el país tiene como obstáculo la cultura política. Es decir, en la medida que un órgano, en este caso colegiado, se hace un esfuerzo por posicionar a gente donde los aspectos técnicos sean la garantía o un buen desempeño, tú sientes que hay actores políticos que de una forma u otra trabajan en esa dirección y tienen la intención, en mi valoración, de dinamitar todo proceso que emanado de la Cámara de Cuentas se constituya en la pieza acusatoria por excelencia. Mira por qué. Todos los procesos de investigación en materia de corrupción necesitan de esa auditoría que emanada de la Cámara de Cuentas como un órgano de carácter constitucional, da una especie de certificado de cuán bien o cuán mal se han manejado los funcionarios públicos. A la gente se le olvida, pero al principio del gobierno la magistrada Garavito, titular de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia autorizó al Ministerio Público hacer un allanamiento a la Cámara de Cuentas. ¿Fue eso un error histórico? No. ¿No lo fue? No. Recuerdo que varias voces criticaron en su momento ese allanamiento porque entendían que precisamente a ese órgano, con esa facultad que tú has descrito, no se le puede poner en redicho, porque no es tanto quienes componen el pleno, sino el mito de la Cámara como ente que tiene la potestad suprema para auscultar a todo el mundo. Lo que pasa es que el carácter jurisdiccional de cualquier órgano colegiado en la República Dominicana, Cámara de Cuentas o cualquier otro, no le exceptúa del cumplimiento de la ley, ni de la persecución de la justicia. Y lo que hizo, bueno, la Suprema Corte de Justicia fue de conformidad con un requerimiento de la Procuraduría General de la República, hizo un allanamiento y encontró cosas difíciles. Te lo doy como información. Parte de los procesos acusatorios que el país conoce como, para decirte uno, calamar, tienen que ver con fases certificadas por la Cámara de Cuentas. Inclusive, la etapa de maquillaje, confesada por el anterior titular de la Cámara de Cuentas, que a su vez, su esposa es hermana de la esposa de José Ramón Peralta, para la gente que tenga una idea de cómo se estructuraron las cosas. Repite eso, repite eso. La esposa. El anterior titular de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, vegano por origen, está casado con una distinguida dama que a su vez es hermana de la esposa de José Ramón Peralta. Está casado con una distinguida dama que es hermana de la esposa de José Ramón Peralta. Ok, comprendo. Bien. Entonces, entre los aspectos fundamentales que se ha investigado del listado, está la visita sorpresa. ¿Quién era ministro administrativo? José Ramón Peralta. O sea, frente a ese proceso de importancia institucional de la Cámara de Cuentas, comenzó todo un pulseo. Y te doy otro dato. Una de las titulares de la actual Cámara de Cuentas, la de esa señora McKenzie, su apellido, era de las principales colaboradoras de Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda. Tú ves cómo se van incorporando los elementos. Entonces, cada vez que existe un intento de transparentar el esfuerzo de auditoría, tú encuentras un conflicto. Además, cuando tú vas a la ley, y yo siempre quiero, frente a cualquier tipo de discusión, darle una respuesta de carácter racional. Cuando tú vas al espíritu de la ley, te darás cuenta de que quien gobierna la Cámara de Cuentas no es el presidente, sino, o sea, pero eso tú lo dices a nivel nominal o lo que ocurre en la práctica. No, en términos prácticos. Pero, el presidente de la Cámara de Cuentas no puede quitar a un chofer, es el pleno. Pero él está en ese pleno. Sí, pero el problema es que los políticos de la tradición decimonónica del país, lo que hacen es que te arman una mayoría mecánica. No es la primera vez. Aquella Cámara de Cuentas de Andrés Terrero, ¿te acuerdas? Fue abortada con un juicio político. La gente debe recordar eso. Ok, tú lo que estás diciendo, espérate, tú lo que estás diciendo es que la actual Cámara de Cuentas nació con un tranque. Claro, porque la habilidad, entre comillas, de exponentes de la clase política provocó la construcción de la mayoría. En la Cámara de Cuentas hay un 3-2. Está Anel y el doctor Fernández, que votan en bloque. Las otras tres no votan en bloque. Votan a favor de un interés que evidentemente tiene características políticas. Ok, pero me parece increíble que, por ejemplo, en el Palacio, por ejemplo, en el Congreso, nadie advirtiese que estábamos en presencia de una trampa. Lo que pasa es que la otra opción era la peor. Bueno, ahora tú me hiciste perder. O sea, ¿cuál era la otra opción? Sí, porque es que la gente aquí no le da seguimiento a los acontecimientos. La opción formal que se tenía era de colocar a Roberto Martínez Villanueva de presidente de esa Cámara de Cuentas. ¿A ti se te olvidó? Ok. Yo lo voy a hacer como recordatorio. Y las opciones eran a un exponente de la partidocracia tradicional que había sido funcionero con Balaguer, o en segundo lugar, habilitar la posibilidad de un técnico. Porque el actual presidente es un técnico, de verdad, que ha trabajado en anteriores gobiernos. Ahora, cuando tú colocabas el dilema de hacia dónde ir, lo racional era apostar a un técnico. ¿Cuál fue el inconveniente? Que existe un técnico. Y hay tres personas con orientación político-partidaria que son técnicos, pero tienen intereses políticos partidarios. Ok. ¿Qué lleva a Janel Ramírez a explotar? Yo siento que Janel no tiene la pericia de la política. Y lo cercaron, lo cercaron, lo cercaron, lo cercaron, a tal punto de que él explotó. La actividad política, como cualquier actividad, necesita de una piel especial. Y a él lo colocaron contra las cuerdas, se activó todo un circuito en los medios de comunicación donde no se le impugnaba aspectos de carácter técnico, sino por aspectos de carácter privado. ¿La acusación contra Leras era sólida? No, era parte de un interés conspirativo. Sí, para desacreditarlo, por aquello de que la efectividad del mensaje depende del mensajero. Y en esa dirección, cuando debilitaban moralmente al presidente de la Cámara de Cuentas, eso impedía que él siguiera accionando en esa dirección. La conexión que hay entre el hecho de que haya elementos tipo José Ramón Peralta, Donald Guerrero o cualquier otro del pasado gobierno que tenga información hasta cierto punto privilegiada de sus procesos, pasa por la Cámara de Cuentas, de alguna manera. Sí, claro que sí. Inclusive, en el allanamiento que se le hizo de conformidad con la operación Calamar, se encontraron documentos en casa de José Ramón Peralta. El acta lo dice. Por ejemplo, hay un documento que era entre el PETCA y la Superintendencia de Valores que se presume que José Ramón Peralta no debía tenerlo. Un documento entre el PETCA y la Superintendencia de Valores. El PETCA requiriendo a la Superintendencia de Valores sobre el manejo de ciertos fondos en cuentas privadas. Entonces, tú dices, oye, pero ven acá, pero cómo es posible que eso pase. Y él todavía tiene herramientas ahí y posibilidad de que muchos de los técnicos, no auditores, técnicos, porque ese es el problema. Aunque la Cámara de Cuentas es un órgano que observa el manejo financiero y administrativo, necesita de auditores. En la historia de la Cámara de Cuentas, es la primera vez que uno que no es abogado ocupa la condición de presidente, salvo él y Terrero. ¿Pero Janel Ramírez no es abogado? No, es contable. Es contador. Como fue Andrés Terrero. Pero, ok, pregunto. ¿Eso no es contra los estatutos? No, no. La ley dice abogado o CPA. Ah, ok, perfecto. La ley dice eso. Janel es contador, pero quizás ser abogado te da un experticio hasta cierto punto litigante que te ayuda a lidiar con todas las tensiones que se dan en un pleno en donde los que están no están a su vez obligados a ser tus muchachitos demandados. En buena justicia, yo siempre creo que como los aspectos de la contabilidad gubernamental, que es responsabilidad de la Cámara de Cuentas, requieren una formación especial, a mí siempre me gustaría que la condición de abogados fuera compartida con la de contables para la integración de los cinco miembros. En este caso, hay cuatro contables, un abogado. Cuatro contables y un abogado. Yo hubiese preferido un 3-2. Entiéndase, tres abogados, dos contables. Yo hubiese preferido tres abogados, dos contables. ¿Qué le espera a la Cámara de Cuentas después de esto? Ya se está hablando de juicio político. Eso es inevitable. Sí, claro. Ok, ¿quiénes deben ir a ese juicio político? ¿Todos? Desde mi punto de vista, todos. Todos. ¿Has logrado percibir grados de responsabilidad desde fuera? Mira, tanto Janel como Fernández tienen una actitud naif, ingenua. ¿Por qué? Porque su gestión partió de la buena voluntad y de hacer las cosas correctamente. Pero hay gente que tiene agendas ocultas ahí. Por el lazo que han tenido en términos de su relación en experiencias previas a la Cámara de Cuentas. Esos son ellos dos. ¿Y los otros tres? En conjunto. Creo que todos deben ir al juicio político. Sí, sí, eso me ha quedado claro. Pero las otras tres tienen una agenda política pauta. Dijiste las otras tres. Sí. Debo entender que esas otras tres su agenda política es monolítica. Sí. ¿Votan en bloc? Oye, los votos son 3-2. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Así mismo. Esa es la constante. Siempre. ¿Está preparado el gobierno para lidiar con las repercusiones y hasta el punto en el cual legalmente se le permite intervenir en esto? O sea, la crisis que viene. No, el gobierno no puede intervenir. Reitero, la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional y su carácter... Pero al presidente se le llevó una terna. No. Déjame explicarlo. A ver, dale. Es que el procedimiento primero de juicio político es una destitución institucional que comienza en la Cámara de Diputados y hay una comisión para telefina y termina en el juicio político en el Senado de la República. Pero en ese mismo orden, las ternas que se construyen surgen en el Senado y en la Cámara de Diputados, no en el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo las avala al final. No. No. Lo único que hace el Poder Ejecutivo es promulgar. Ok, bien. Ahora, si es así, ¿cómo es que se da entonces ese proceso en el cual en los gobiernos del PLD siempre teníamos un presidente de la Cámara de Cuentas que era afín al presidente de turno, Leónelo Danilo? Porque yo comencé mi conversación contigo diciéndote que la confrontación que existe en la actualidad es el resultado de las visiones de cooptación del Poder Ejecutivo en otras instancias de la República Dominicana. En este caso, Cámara de Cuentas. O sea, yo lo que quiero es que tú le reveles a la gente cómo un Leónel, cómo un Danilo ponen un presidente de la Cámara de Cuentas. Porque para ellos siempre es mucho más cómodo por la mayoría que tenían en la Cámara de Diputados y en el Senado garantizarse una tranquilidad hacia el futuro porque con una mayoría en la Cámara de Cuentas ¿qué hacían? Las auditorías que muchos conocen como maquilladas que era una falsificación del manejo de los fondos públicos lo condujera a ir a la oposición con un nivel de tranquilidad. Ok, pero ¿cómo filtraban ellos? Ellos filtraban a todos los candidatos posibles, lo mandaban. Esa era la metodología. Tenían controles y se garantizaban titulares afines a sus intereses. O sea, mira, son fulanitos, fulanitos y fulanitos. Yo te hice una referencia. ¿Tú crees que es verdad que Hugo Álvarez llegó ahí solo por sus condiciones? ¿Tenía condiciones? Sí, hijo de un prominente abogado del país, él ha litigado, muy bien, pero ¿te ha casado con una hermana del esposo de Ramón? Se diría que en ese contexto era más que suficiente. Yo no tengo ni que hablar más nada. Decían los estudiantes en la escuela de leyes res non verbas, hechos no palabras. Los hechos te están diciendo eso. Dicen también que cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Guido, en el plano político entiendo que tanto el ingeniero al vulquerque como tú están cometiendo un error porque lo ideal caramba hubiera sido una fórmula en la cual los elementos opositores de mayor envergadura del PRM se unieran, se pusieran de acuerdo y enfrentaran al principal candidato que a simple vista se ve que es el presidente Luis Abinader. Vamos a ver. Lo primero es que yo soy una persona que tiene carácter democrático. Yo me siento bien cuando la gente discrepa de mí y yo te respeto por eso y qué bueno que lo sigamos haciendo en estas condiciones y en otro escenario en ese mismo orden. La competencia formal no arrancar de conformidad con la ley es el primero de julio. Por eso yo he dicho que mi lanzamiento oficial va a ser el día 2 de julio porque yo no puedo decir que soy un político diferente haciendo lo que hacen los otros y la convención se habrá de celebrar el primer domingo de octubre que cae día primero. Tenemos julio, agosto, septiembre y octubre y en ese tramo el compañero Ramón Albuquerque y yo vamos a hacer un esfuerzo de cada quien construir sus espacios y si las condiciones así la crean y yo quiero apostar a eso hagamos una especie de joint venture para construir una propuesta alternativa frente a la candidatura hasta hoy posible y yo creo que que si él se va a presentar del compañero presidente de la república. Ok, o sea que tú no estás cerrado a una alianza con el ingeniero Ramón Albuquerque. Imposible, imposible y además es una alianza que se percibe hasta natural. Mira por qué. La gente cree que esta competencia tiene componentes personales o que reproducen los episodios de la década de los 80 con el viejo PRD. No. Mi visión es que en el PRM estamos obligados a construir una alternativa interna mucho más próxima con los sectores liberales y progresistas que fueron la raíz no solo del PRD sino del histórico Partido Azul que en el siglo XVIII reivindicó Luperón y que desafortunadamente Ulises Heró lo distorsionó. Mira por qué. Desde el año 1996 en la República Dominicana Balaguer legó el espacio conservador a Leónel Fernández y Leónel Fernández hizo una cooptación inteligente de ese espacio. El espacio conservador está copado. ¿Qué ha hecho el compañero presidente de la República? Se ha ido a un espacio que naturalmente tiene que compartir con otro dirigente político y la franja liberal y progresista sobre aspectos fundamentales del debate nacional no se parece cómoda con el presidente. Por eso la encuesta dice que el 69% de la población una encuesta rigurosa como Galo percibe el gobierno muy cerca de los ricos. ¿Cuál es el problema? Que la base social de mi partido son los sectores medios y pobres y sobre ese criterio yo reivindico a Peña. ¿Dónde está la propuesta más allá de organizar el espíritu del cambio en las elecciones pasadas? ¿Dónde está la propuesta del gobierno sobre temas esenciales como los siguientes que constituyen el elemento encadenante del histórico partido? Mira, tú conoces la propuesta del gobierno sobre los intelectuales y los académicos o sea ¿qué visión tiene la gestión de gobierno y el PRM sobre los intelectuales y sus roles? Hablo de Peña que lo hacía ¿eh? ¿qué visión tiene el actual gobierno sobre los temas de carácter ideológico? Este es un gobierno de derecha de izquierda de centro sobre las políticas sociales fundamentales más allá de incrementar los subsidios correctos ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo te voy a dar dos manifestaciones en materia de política económica la primera reconozco que con un entorno internacional desfavorable que la economía crezca a 4% es una señal correcta ahora ¿cuál ha sido la estrategia del gobierno en materia económica? te la voy desmontando rápido la primera apostar a la alianza público-privada ¿eh? y apostar a los fideicomisos si el objetivo del gobierno un gobierno de raíz social progresista cónsono con lo que es el PRM hoy en día se implementa políticas similares desde el Estado yo hubiese preferido mil veces reducir los niveles de evasión fiscal 61% y sentarme con el gran empresario y decirle mire ustedes no pueden recibir 5% de exenciones fiscales del PIB porque eso es más que los sectores educativos o sea las exenciones que se le dan al gran empresariado dominicano supera a los recursos que se le entregan al sector educativo eso es un gobierno con un sentido de compromiso social te voy a dar otro ejemplo es un tema que la gente no detalla mucho la preservación de la tasa de interés que se incrementó el año pasado de 3% a 8.5% le generó un problema a la clase media ¿tú sabes por qué? porque el que adquirió un apartamento y tenía que pagar 20 mil pesos en la medida que la tasa de interés se fue incrementando para estabilizar y controlar la inflación se le dispararon un 28% el pago de los intereses mensuales esos son elementos que en la gran discusión de la política deberían estar yo te incorporo otro que debe ser parte de un debate claro si en la República Dominicana existiera una cultura del debate de las ideas por si yo tengo una visión de partido totalmente diferente mira las exenciones producto de los incrementos que se han experimentado en el nivel de inflación se llama la indexación de la mayoría de los salarios en la República Dominicana está retenido en el año 2017 un gobierno que tenga sentido social estaría postulando y trabajando para lo siguiente si entre el 17 y la fecha la inflación acumulada ha sido de 36% ¿tú sabes cuánto ha dejado de recibir la clase media el dominicano y la dominicana que tiene que pagar la tesorería de seguridad social mensualmente 80 mil millones de pesos Guido un gobierno que reivindique lo que Peña representó estaría empujando eso Guido vuelvo al plano interno de tu partido para nadie de tu ámbito es un secreto la ruptura de la relación o la armonía más bien de Lisandro Macarrulla y el presidente tú eres candidato don Ramón también si fruto de esa ruptura armoniosa entre entre Lisandro y el presidente Luis Abinader se da un acercamiento de una figura como Lisandro Macarrulla ya sea a ti o a don Ramón a ti tú estarías dispuesto a hacer también en un joint venture con don Lisandro no mira por qué yo no es que yo no hago relaciones políticas por las características patrimoniales de nadie usted puede venir de los sectores altos pero si usted apuesta a un proyecto de sociedad en el que tenemos coincidencia la mayoría yo lo empujo en esa dirección a mí que tengo una relación déjame decirte es la primera que lo digo yo soy compañero de curso de Minervita la hermana menor de Lisandro mi compañera querida de curso de toda la vida y mucha gente que tiene críticas a Lisandro con razón o sin ella se le olvida algo doña Gladys su mamá fue militante el 14 de junio y su familia tiene una tradición democrática Lisandro se dedicó a las actividades empresariales y le fue muy bien ahora cuál es mi impugnación yo no tengo ningún inconveniente que gente que venga del sector privado e introduzca ámbitos de la eficiencia en el sector público el problema es que un político de verdad que yo me creo y un empresario de verdad tienen el dilema de apostar a un proyecto de sociedad siempre y cuando el empresario llegue y lo haga priorizando el interés de la gente yo no tengo problemas ahora si llega si perfecto y que bueno que bueno que lo haga y él lo haga en otro pero si llega en el interés de caracterizar desde el ejercicio público la norma del sector privado ahí tenemos discrepancia ok se ha acercado a ti no tienes que decir nombre pero bueno algún empresario desafecto a Luis Abinader fruto de algún incumplimiento algún maltrato amargura sorpresa se ha acercado a ti claro que sí claro que sí pero ojo la relación que yo pueda tener con cualquier empresario en la República Dominicana o cualquier ciudadano bajo ningún concepto hipoteca mis ideas sobre los aspectos fundamentales de la nación yo quiero decir lo siguiente la gran tragedia de los políticos en el país es que en tiempo de campaña reciben dinero y terminan siendo presos de confianza de esos intereses económicos en el caso mío no no es no ha sido ni será porque la gran responsabilidad de un político es servirle a todos por igual al de arriba al del medio y al de abajo voy a aprovechar tu presencia aquí Guido mira oye algo yo entendía que Abel Martínez tenía digamos todas las de ganar posicionarse y ser el candidato opositor frente al candidato que surge del PRM el presidente tú don Ramón en fin pero hay algo que está traicionando ese juicio y parece que me equivoqué yo he sabido que un empresario de apellido que comienza con R le entregó 30 millones de dólares a Leónel Fernández Manuel Corripio abrió la centrífuga para Leónel Fernández y ya los 200 millones de dólares que Leónel Fernández necesita para su campaña presidencial están avanzados yo me dije parece que te equivocaste porque los empresarios todos los meses tienen por lo menos dos encuestas en sus escritorios si yo estoy viendo que los empresarios le están dando millones de dólares a Leónel Fernández y veo a un Abel Martínez quejándose de que los medios no lo están mencionando es evidente que esos empresarios han decidido billetear a Leónel pero lo han hecho sabiendo yo que no les gusta correr riesgo lo han hecho sobre base de lo seguro y que es eso sus números vislumbra tú que si o si Leónel sería el candidato de la oposición del PRM como nosotros hacemos ejercicio de comunicación democrática tú pusiste de manifiesto una interpretación no coincidente con mi comportamiento y te lo respeto yo te voy a hacer una crítica adelante yo creo que mucha gente de la comunicación mal cree que todavía el factor económico es el fundamento y o éxito de cualquier político la sociedad dominicana la sociedad dominicana ha ido evolucionando a tal nivel que esas herramientas son accesorias no principales y por vía de consecuencia no experimentan esa metamorfosis en segmentos fundamentales del país te voy a dar ejemplos que son mucho más ilustrativos tú le puedes poner todo el dinero del mundo a Gonzalo o a Miguel Vargas tú buscas el Fondo Monetario Internacional pero no tienen las herramientas básicas podrán tener el dinero y los fenómenos de política exitosa en los últimos años no han sido políticos que el vehículo que los condujo fue el dinero referencias porque el mundo global nos permite eso yo no creo que Andrés Manuel López Obrador es un político que la fuerza el dinero lo condujo a ser presidente de México yo no creo que Nayib Bukele es un político que el dinero lo condujo a ser presidente yo no creo que Gustavo Petro es un presidente que surgió producto del dinero es decir los modelos económicos construidos solo por la fuerza del dinero se requebajaron en el país ¿qué significa eso? te estoy diciendo que yo estoy en desacuerdo contigo en la medida que crees que ya la República Dominicana del siglo XXI la va a determinar lo que entiendan cuatro o cinco empresarios lo que te estoy diciendo es que lo que te digo es si los empresarios le están colocando dinero a Leonel eso me da a entender a mí que los números de sus encuestas le dan a ellos que Leonel es el candidato opositor con más chances de llegar a la presidencia simplemente eso pero escuchándote tengo que hacerte una segunda pregunta todo lo que tú quieres Leonel Fernández tiene esa condición me explico tú te dices para ti oíganme por más dinero que le pongan a Leonel Fernández Leonel no va a llegar a ser presidente otra vez es que Leonel fue presidente de la República tres veces en este país él está en otras condiciones porque hizo favores porque hay sectores económicos que crecieron en la sombrilla de su gestión y hay un vínculo natural de gente que por un sentido de gratitud quiere apostar a su proyecto y yo creo que hay un componente que lo va a ayudar la disminución significativa del PLD provoca lo que yo dije hace un año y querían acabar conmigo un flujo natural de gente del PLD hacia allá como hicimos nosotros del PRD que nos fuimos todos para el PRM eso es normal en la política ahora en el caso específico del expresidente Fernández yo sería un mezquino si yo no reconozco que él es un político que tiene formación dominio temático y sobre todas las cosas puede articular el discurso del siglo XXI ese es un hecho innegable y como otros políticos en el país porque él no tiene el monopolio de esas características tú puedes tener toda la discrepancia del mundo con Ramón Albuquerque y tú lo sientas ahí y tú le dices estabilidad del Estado calidad del gasto inversión el tema haitiano y él tiene dominio temático eso es innegable tú puedes tener toda la discrepancia con Luis Luis no es el político de la ilustración académica pero la ha ido mejorando sustancialmente inclusive yo le he planteado públicamente que hacia lo interno del proceso vayamos a un debate civilizado lo propuse también lo propuse hace como tres semanas eso un debate entre Luis tú y Albuquerque y dije que el punto débil de ustedes dos el punto débil era ya el manejo empírico que tenía el presidente del Estado hay cositas que él tiene que saber que ustedes no vamos a dejar que sea la sociedad que determine eso pero yo quisiera por el amor de Jehová tú estás llamando a Luis a un debate yo quisiera por el amor de Jehová primero al mecanismo institucional del partido que el presidente del partido ejerza la condición de presidente del partido y convoque a un debate entre los candidatos porque ellos no son quienes postulan ser una nueva generación de políticos y no creen en la nueva política bueno la nueva política obliga a un debate de las ideas bueno tengo para decirte que ya el presidente respondió a eso yo lo vi en el programa de tu amigo Cristian Jiménez Pablo Macchini amigos míos él dijo que él está de acuerdo con un debate hacia afuera o sea debate entre candidatos pero es un debate interno ok ok pero lo que él diga en ese programa los respeto ahora la institucionalidad del partido tiene que pronunciarse porque ellos en la condición de presidente y de secretaria no pueden actuar como empleados en el caso específico del presidente del partido que es un empleado de Luis Abinader ahora él tiene que comportarse como institucionalidad y yo le voy a mandar una carta pidiéndole a él que convoque un debate porque lo que Luis opine está en su derecho ahora yo te puedo enviar los videos de Luis pidiéndole un debate interno a Hipólito o te puedo enviar los videos de Luis Abinader él se los pidió o él pidiéndole debate por ejemplo a Gonzalo ¿por qué se lo pedía a Gonzalo y a Hipólito y no quiere con Ramón y conmigo? no, respóndeme no, no que debe responder él ahora cualquier ciudadano que me está viendo ahora mismo de mi partido o fuera de mi partido sabe que humildemente yo tengo las herramientas conoxitivas para el gran debate nacional yo pongo las S donde van las I donde van tú me preguntas a mí el tema sobre el tema migratorio yo no tengo un discurso dual como el gobierno el gobierno tiene un discurso dual como el tema migratorio sí ¿te lo puedo explicar? yo favorezco toda acción del gobierno dominicano de preservar las líneas generales de su política migratoria ahora hay una dualidad en ese discurso y también coincido con el gobierno en el interés de otros países de hacernos cargar a nosotros la tragedia del hermano país haitiano sin embargo tú no puedes tener ese discurso público y no ponerle techo a los visados de ingreso mensual a la República Dominicana te voy a dar un dato que quizás tú lo conoces él anda o sea el presidente anda proponiendo ese cargo a elementos que han tenido choques con el gobierno exfuncionarios gente que ya no está mira te quité pero vamos a nombrar al hijo tuyo en Haití para que tú te capitalices no 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 espérate yo trato de ser un político transparente es que el cónsul en Puerto Príncipe el hijo de Andrés Bautista mi hermano no no me refiero no me refiero a eso no no hablo para que tú veas que ha existido históricamente una lógica de retribución al trabajo político como lo hizo el PLD con los cónsules claro ahora si queremos una política hacia Haití transparente no puede ser dual yo lo que estoy diciendo a ti es que a un exfuncionario que quitaron recientemente le ofrecieron eso para que se capitalice por ahí pero en segundo lugar yo estoy de acuerdo con que todo estado tiene derecho a determinar quien no ingresa a la república dominicana pero tú no puedes tener ese listado con exclusiones selectivas te explico que raro que Gilbert Villó no aparece bueno y que raro que tiene una gran participación en el sector de los combustibles en el país si a eso vamos no con tres líneas de funcionarios dos por decreto y uno administrativo vinculado al grupo Villó entonces no puede haber un discurso dual sobre el tema tiene que haber un discurso tú ves mi diferencia que yo les reconozco una actitud responsable ante la comunidad internacional creo que el estado dominicano tiene que definir sus políticas migratorias ahora yo no creo en los criterios selectivos porque empresas acusadas por el gobierno norteamericano y por el gobierno canadiense de financiar bandas criminales tienen su representación en la estructura gubernamental Guido tú te porque eso fue un paréntesis que tú hiciste tú te vislumbras es una pregunta complaciente pero bueno porque todo candidato le encanta escuchar un excedente en el cual ya sea el presidente tú te visualizas como el candidato presidencial del PRM número uno ideal idóneo y punto dos siendo candidato presidencial del PRM tu enfoque mental no sé si ya has hecho ese ejercicio de decirte bueno desde el segundo uno que yo sea candidato presidencial del PRM mi enfoque es detener a Leonel o sea tú vislumbras que Leonel es el candidato al cual tú tendrías que enfrentar sí o sí en la oposición lo primero es que nunca me gusta usar la primera persona del singular yo prefiero la primera persona del plural la fatalidad política es que muchos de nuestros amigos compañeros de partido y no de partido andan fascinados por el yo y nunca por el nosotros pero nosotros primero creemos tener las herramientas el nivel de preparación para reivindicar desde la dirección del Estado políticas sociales que le dieron razón de ser a figuras tan importantes y simbólicas para mí como el doctor Peña Gómez entre los que aspira internamente en el PRM el que más cerca está de lo que Peña Gómez soñó de un gobierno Eguido Gómez Mazara pero quien también entiende que la política dominicana tiene que ser un ejercicio de inclusión de los sectores históricamente excluidos un agenteón de gobierno mía no va a favorecer a un sector yo voy a gobernar para todos los sectores de la vida nacional porque lo que subyace en el debate también público es la posibilidad de hacer un ejercicio democrático que reivindique a esos sectores y yo ando en eso pero en el caso del expresidente Donel Fernández si un debate se oficializa como yo aspiro lo aspiro hacia lo interno de mi partido y ya en la competencia si se organiza un debate entre el potencial candidato de la oposición que es Leónel Fernández y Guido Gómez Mazara todos los PRBistas saben que yo voy a hacer un desempeño efectivísimo yo no sé si piensan lo mismo del hoy presidente de la república en última instancia en última instancia ya Guido para culminar tu participación acá tu estrategia para vencer una alianza Leónel Abelo PLD fuerza del pueblo si te toca o si llegas a ser el candidato del PRM mira es que un candidato con mis características y vuelvo al nosotros no al yo va a generar entusiasmo en los sectores insatisfechos que construyeron la mayoría de Luis con los que están con Luis pero con segmentos importantes de la sociedad dominicana que saben que conmigo se entracita hacia el futuro hay una figura mítica que se llama la mujer de lote que prefería tanto el pasado que se le colocaba los ojos en la espalda conmigo la gente está convencida que esa agenda lamentablemente postergada va a ser posible porque yo me parece al que está en Gualey en Huachupita en Lomina en Catanga el que entra al Conep el que imparte docencia pero fundamentalmente al de la diáspora dominicana que como la sociedad dominicana le cerró las expectativas se fue y con mucho talento ha contribuido con el desarrollo del país Guido gracias por tu participación en un políticamente correcto esto es frente y comiendo porque el tema de la cámara de cuenta es que yo no sé en qué va a parar yo no sé si tú sabes en qué va a parar hay una destitución destitución vía juicio político qué tiempo se toma una ñapa el pleno nuevo se debe tomar un mes un mes como mucho ves a alguien sacando cabeza ahí vamos a meter a fulano pero ojalá la politiquería no apueste una recomposición mira esto no afecta directamente la composición de los expedientes que tiene Jenny Wilson este lío no los que están hechos no los que están hechos no es que están desmaquillados yo la última vez que hablé contigo aquí hablé de procesos y te dije Donald Donald la gente decía que no Donald no yo entendía que no que no iba bueno te gané esa apuesta pero hacemos otra espérate me parece que el empresario me parece que mira caramba yo vi a Donald Guerrero caminando por el pasillo y eso fue una imagen para mí mind blowing como dicen los gringos mind blowing parecía un zombie y yo me dije esa ese es el semblante de un hombre al cual han obligado a cargar con algo que él no está capacitado para ello la impresión que me da es que se logró sí o sí una desvinculación del empresario aquel sobre la base de que se sacrifique él tú que me dices yo te doy otra lectura para analizar es el riesgo que corren los políticos tradicionales procurando bolsillos previo al poder y pospoder ahí están las consecuencias señores gracias por llegar hasta el final de esta participación de Guido Gómez Mazara en Impolíticamente Correcto nos vemos en el próximo ha que te no te no que así Gracias por ver el video.